Tu, con tus ojos con brillo de luna y tu boca envidiosa Tu, con tu amante y tu amigo el viento que alborota tu cabello Y revela todos tus sueños, revueltos, rebeldes, locos y enamorados De ayer, de mañana y del deseo de lo que quiero ser Y mañana, si hay mañana, lo seré Y mañana, 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 si despierto al despuntar el alma Iré a buscar de alguna parte para confesarte Y mañana, 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 si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa, todavía hay más mañanas Y mañana, mañana, mañana que salga el sol estemos Los dos enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez Tú, que me miras sin pizca de nada Solo logro arrancarte palabras Y enloqueces mis sentidos Con tus formas, cruel destino El de no poder ser viento Y enredarme en todo tu cuerpo Tú Sabe Dios qué es lo que te dio Para provocar tanto amor Sabe Él si alguna vez Tu magia me hará bien Y mañana, si hay mañana, lo sabré Y mañana, 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 si despierto al despuntar el alma Yo iba a iré a buscarte alguna parte Para confesarte Y mañana, 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 si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa, todavía hay más mañanas Y mañana, mañana, mañana que salga el sol estemos Los dos enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez Los dos enamorados de la mano Te diré que no me importa, todavía hay más mañanas Gracias por ver el video.